¿Qué es la justificación y pilares del desarrollo sostenible? Cuando hablábamos del desarrollo económico, estábamos hablando de un desarrollo que lo que potencializaba eran las empresas. ¿Por qué? Porque venimos de un desarrollo industrial que en la época más o menos siglo XVIII, con todo este periodo de industrialización, dejamos de lado un poco lo que era el tema de la agricultura y los artesanos y pasamos a industrializarnos, a generar todo con procesos en producción de masa. ¿Esto a qué nos llevó? A que se empezaran a acabar los recursos naturales. Y esto ha hecho pensar a muchas personas desde 1968 con el Club de Roma. Y ahora ustedes van a tener la oportunidad de entregar este maravilloso mundo. Entonces, teniendo en cuenta este, voy a mencionarles un poco, luego de que unos grandes eruditos del tema en el Club de Roma empezaron a disertar. ¿Será que nos vamos por la glaciación? ¿Será que nos vamos por el tema del cambio climático? Y como ustedes ven, la evidencia de Asia nos está llevando hacia un cambio climático. Con este cambio climático hemos tenido muchas afectaciones. No solo en nuestra vida diaria, sino también en todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, con la producción económica, el tema de la globalización. Por eso, muchos de los países, en este momento hablamos de 193 países, para el 2015 se reunieron en septiembre de 2015 dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobaron la más amplia propuesta de superación para la gigantesca crisis ambiental que enfrenta el mundo. Dentro de esto, lo que se buscaba era reconocer la necesidad de promover la transición hacia un paradigma socioambiental. Y eso se logró a través de la firma de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Eso en qué nos tiene que afectar a nosotros? Porque nosotros hacemos parte de los países, de los 193 países que firmaron ese acuerdo. Y nosotros tenemos 17 objetivos, todos los 193 países, esos 17 objetivos que debemos entrar a desarrollar. No solamente como país, sino que el país somos todos. Luego, podemos hablar que esos 17 objetivos van concatenados a los objetivos de milenio. Podemos observar en este momento los 17 objetivos. Uno, que es el fin de la pobreza. Dos, el hambre cero. Tres, la salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia. Y siete, energía renovable, como para mencionar algunos. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos avances. Y esos avances tienen que cumplir unas metas que se ha trazado el país. La idea es que con estas metas podamos achicar un poco lo que tiene que ver con las desigualdades que pueden haber en algunas zonas del país, en cuanto al tema de crecimiento económico, que todos crezcamos, no solamente unos, que haya mayor cantidad de empleos decentes, la mitigación hacia el cambio climático, propender por el consumo y la producción sostenible, la paz y la justicia, entre otros. Acá podemos observar en la imagen el mapa de Sudamérica. Esto quiere mostrar cómo la región está lanzando muchos, pero muchos avances frente a esos objetivos de desarrollo sostenible y Colombia es un pionero en esto. Esto se ve, ustedes lo pueden leer con mayor detenimiento dentro de los documentos que genera la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la cual les quería mostrar solamente como un dato que los países, ante diferentes condicionantes que son económicos, institucionales y sociales, deben generar una serie de acciones que deben ser integrales. Y esto repercute para que en la parte económica se promueva hacia un salto, hacia la sostenibilidad. Como hablamos al inicio, ya dejamos de hablar desarrollo económico por un desarrollo sostenible en el cual vaya a darse un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Deben darse unas intervenciones articuladas con múltiples actores, no solamente el gobierno, sino las empresas multinacionales. Y nosotros todos debemos actuar para propender por un cambio positivo, alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como país. Preservar el uso sostenible de los recursos naturales y de los servicios ambientales. Les recalco que la región presenta una biodiversidad inmensa, como ustedes lo conocen. Y dependiente del uso de esos recursos naturales, vamos a poder llegar a una estabilidad y productividad de los sistemas económicos si lo hacemos adecuadamente. En Colombia, ustedes conocen que en 1991 se generó un cambio en nuestra Constitución. Y con ese cambio y la generación de la nueva Constitución, tenemos una legislación colombiana sobre el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque esta Constitución es conocida como una Constitución Ecológica, donde tenemos más de 30 artículos que hacen referencia a la protección del medio ambiente. Hay una obligación del Estado, pero también de los particulares. Es un derecho, pero también es un deber colectivo. Es un factor determinante del modelo económico que está enmarcado en el concepto del desarrollo sostenible. Les traje a colación acá en este momento dos artículos de los más de 30 que pueden ustedes leer. El artículo 79, donde todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Y lo estamos viendo. El caso Cajamarca, entre algunos otros. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. También tenemos el artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración y, en el momento que se requiera, sustitución. Además, deberá prevenir o controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Como lo hemos mencionado desde un inicio, ese cambio de desarrollo económico a un desarrollo sostenible está dado en estos tres pilares, el social, el económico y el ecológico. Cuando se da un desarrollo económico, debe ser viable ecológicamente. Y ese desarrollo económico debe ser equitativo socialmente. Y dentro de ese desarrollo económico, que es viable ecológicamente, debe ser soportable socialmente. Para que podamos decir que hay un equilibrio y que realmente es un desarrollo sostenible. Bueno, para finalizar, los quiero invitar. Recuerden que ustedes son los próximos profesionales del país y tenemos una responsabilidad muy grande. Ustedes puedan generar cambios. Todos los cambios son importantes. Es el cambio que ustedes generen en la familia, en la sociedad, en la comunidad. Y luego como profesionales íntegros que van a generar un cambio en el país en pro de tener un lugar para nuestras futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.